Que pongan la pista, que retumben el Cusco y la cista Dejemos a traña las penas, música buena lo que suena Desde la caja, que pongan la pista Que retumben el Cusco y la cista Dejemos a traña las penas, música buena lo que suena Desde la caja Ya sabemos que la rumba se prendió, en este momento no me digas no Una descarga de ritmo y sabor, usted ya sabe lo que traigo yo El cantante del barrio soy, micrófono en la mano, libre expresión Buena música fluye la conexión, ritmos y melodías son tradición El Cusco que retumbe por la URB con Merielen, la temperatura sube y baja el estrés Cusco Merielen en 2010, los felices aquí no tienes Que pongan la pista, que retumben el Cusco y la cista Cusco Merielen en 2010, los felices aquí no tienes El Cusco que retumbe por la URB con Merielen, la temperatura sube y baja el estrés Cusco Merielen en 2010, los felices aquí no tienes Que pongan la pista, que retumben el Cusco y la cista Dejemos atraer a las penas, música buena lo que suena Desde la caja Somos la de la caja Entre la calle Entre la calle Entre la calle Y nos malamos Que estamos todos Con la fuerza Tratumben el Cusco y la Cusco y la Tierra Bocí por mí Bocí por mí Bocí por mí Bocí por mí Gracias por ver el video.